qué tal estimados amigos el día de hoy les voy a enseñar cómo ustedes pueden instalar el tema tv en su wordpress así que bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial muy bien estimados amigos ya estamos acá en el panel de wordpress tenemos una instalación limpia donde recientemente hemos instalado nuestro wordpress entonces aquí al momento no tenemos plantilla no tenemos contenido simplemente está en blanco todavía no tenemos los plugin tampoco hemos instalado solamente estos que se instalan por defecto en este caso tengo la cuenta en site group también les voy a dejar los enlaces en la descripción de este vídeo para que si ustedes están interesados en contratar un buen servicio de hosting pues lo puedan contratar en esta empresa muy bien entonces aquí ya tenemos la cuenta simplemente nos vamos a ir acá donde dice apariencia y vamos también donde dice temas vamos a dar un clic donde dice añadir nuevo le damos acá que hace ahora la siguiente interfaz y vamos aquí donde dice subir temas pues aquí podemos seleccionar el archivo que tenemos el tema divin lo buscamos lo seleccionamos y le damos en abrir entonces acá vamos en el botón instalar listo y acá vamos a esperar un poco dice que el tema se instalado correctamente y vamos a darle en activar acá dice que el nuevo tema está activo y si le damos en visitar sitio podemos ver que ya aquí aparece instalado el tema divin en el escritorio de wordpress aquí nos aparece la opción de división el del tema divin y acá nosotros podemos ir configurando todo esto podemos agregar nuestra paleta de colores podemos agregar también el logo de nuestra empresa el logo que vamos a poner obviamente en la página web y acá podemos poner los enlaces a las diferentes redes sociales que nosotros queramos acá podemos poner y también podemos configurar todo esto que les enseño en otro vídeo que les dejaré en la descripción ustedes deben poner acá su nombre de usuario y su clave api el nombre de usuario y la clave api cuando ustedes adquieren el producto de divin de igual manera les voy a dejar el enlace a mi página web donde allí ustedes pueden ir a la pestaña recursos que vamos a encontrar todos los recursos que ustedes necesitan para crear una página web pero nos vamos acá donde dice divin y acá les va a dar un enlace con un descuento especial tenemos un plan o una membresía que es anual esa el cuesta en el momento 89 dólares y la membresía perpetua la membresía de por vida cuesta 249 dólares entonces con esta membresía ustedes pueden instalarla en dominios ilimitados y limitados y van a tener también lo mejor que es el soporte técnico de por vida yo les recomiendo si ustedes son diseñadores se dedican al diseño de página web pues pueden contratar este plan el cual les da el beneficio de poder ustedes tener la membresía perpetua lo contrario si ustedes quieren probarlo pueden adquirir este plan que es una membresía anual por 89 dólares y probar el tema divin que les recomiendo mucho entonces aquí vamos a poner nuestro nombre de usuario y nuestra clave app entonces acá ponemos el nombre de usuario y luego ponemos la clave app una vez que le pongamos esto es indispensable que le demos en guardar cambios para que se guarden los cambios y listo amigo ya salió este icono así que nosotros nos vamos acá en apariencia temas y acá nos aparece la opción mira dice hay una nueva versión disponible entonces acá si nosotros vemos la versión estamos la 4.15.1 y está disponible la versión 4.18 entonces nos da la opción de actualizar ahora le damos en actualizar y acá se comienza a actualizar dice que se ha actualizado y está la versión 4.18.0 entonces ya lo tenemos actualizado y de esa manera nosotros podemos acceder a todos los layouts que trae este tema divin nosotros vamos acá agregamos una nueva página por ejemplo página de inicio le damos en publicar en ver página aquí nos aparece la opción de habilitar el constructor visual de divin lo habilitamos ahí y acá nos da la bienvenida nos da empezar a construir la opción y podemos ver acá nosotros que tenemos tres opciones construir un sitio desde cero elegir un diseño o clonar una plantilla existente entonces yo normalmente trabajo con estos dos elegir una plantilla desde cero o si no elegir un diseño aquí nosotros podemos elegir diferentes diseños acá los tenemos clasificados por categorías y acá nos aparece una barra de búsqueda también entonces por ejemplo vamos a poner acá negocios y acá podemos ver diferentes negocios por ejemplo para un dentista aquí podemos ver la demostración esto todo lo podemos modificar el texto los colores todo personalizar mover los elementos la ubicación todo ello nosotros lo podemos modificar los colores todo todo completamente al ser por cierto si a nosotros nos gusta esta plantilla le vamos a dar en elegir diseño aquí aparecen todas las páginas que nosotros podemos agregar por esto acá la página de contacto podemos ver una vista previa la página de quienes somos también aparece por acá y la página de servicios también la podemos ver acá si no nos gusta este diseño simplemente regresamos y vamos a buscar otro diseño que nos parezca agradable y cuando ya lo encontremos entonces vamos a instalar entonces por ejemplo una página para un doctor para un médico que podemos ver esta página son diseños muy limpios muy minimalistas pero que tienen también mucho llamado a la acción entonces lo podemos ver todas las páginas que tiene para que nosotros lo podamos modificar y lo podamos personalizar a nuestro gusto y de esa manera amigos podemos crear nuestra página web déjame saber abajo en los comentarios si te está gustando este tipo de contenido para así nosotros saber y poder seguir creando contenido similar o contenido como este de mucho valor para cada uno de ustedes no se olvide que también debajo de este vídeo les dejo los enlaces para que ustedes puedan encontrar todos los recursos para diseñar su sitio web de manera profesional así que nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto